Correr mil kilómetros en 20 días en el desierto de Namibia, digamos que 50 kilómetros por día, un auténtico desafío. Te das cuenta de la inmensidad, de lo bonito que es el mundo, llegas a llorar de emoción por reivindicar a la figura de la mujer y por demostrar que lo imposible se puede conseguir, que al final es una palabra que no tiene validez en mi vida ni en la de mi socio Álvaro. Álvaro Cuadrado es el creador de este proyecto, sin él no sería posible y, digamos, lanzó todo el proyecto de la princesa, él es el que lo ideó en su cabeza. Será un documental muy humano, muy social, porque hicimos además ayuda humanitaria estando allí, y bueno, yo creo que nos dejará todo sin aliento más de una vez y seguro que nos sentimos reflejados dentro de esas imágenes. Al final, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos eso. Nos vamos enfrentando a diferentes montañas, por decirlo de alguna forma, a diferentes cimas, ¿no? Y tú dependes si quieres seguir subiendo y pasar una u otra o quedarte ahí. Tenemos ya acordado la distribución en 15 países y en 70 cadenas de televisión lo hemos cedido, ¿no? Va a ser increíble porque se va a ver muchísimos sitios. El que quiere lo consigue, siempre vas a buscar el modo. Yo siempre lo digo, me encantaría que sintiesen lo que yo sentía en el último kilómetro. Ojalá, porque eso es indescriptible. Que para el 2017 tenemos planteado irnos al desierto del Gobi, eso lo tenemos claro, y ahora estamos dándole vuelta y creando un nuevo formato. Será la hija del viento. Sonia Macías no es la princesa del desierto. La princesa del desierto son todas las mujeres, en realidad. Mostrando que todas las mujeres pueden hacer aquello. El sueño se cumple. Vamos a ver... ¡Gracias!